Esa es otra, eso es otra categoría. Bueno, y uno de los que sí fue tema de tendencia en el día de hoy, Max, en la semana completa que todavía se está hablando, ha sido de la medida de coerción, como dicen por ahí, burlona. Eso fue un premio que se le dio. Bueno, y no cualquier... Eso fue un premio porque... Ese no fue cualquier Oscar, mi amor. ¿Cómo tú puedes, cómo es posible que una persona que en primer lugar infringió leyes de tránsito, atentó contra la vida humana hasta cierto punto, porque la avenida fue muy amplia para ella poder conducir por otro carril y literalmente atropellar a unas personas básicamente cerca de sus recintos, cerca de sus hogares. Mírenla bien, por si acaso se lo consiguen en la calle. Mire, si yo veo a Yendry por ahí en cualquier parte, ¿tú sabes lo que es lo primero que yo voy a hacer? Es decirle, por aquí pasó... ¡Shorty man! Muchacha, cerca de mi carro. No, hay gente que se parece. ¿Tú te imaginas que tú llamas a un Uber y te estás con una mujer que se parezca a ella? ¡Ay, santa cachucha! Yo creo... Yo creo que ella entendía que iba en una pista de la... ¿Móvil 1, puede ser? ¿O Sonics? No sé. Porque literal... Esa doblada ahí en la curva fue totalmente racing. Mira, hay... Dilo duro, dilo duro. Dile el nombre... ¿Cómo es el nombre y apellido de ella? Mira, hay un tema con eso. Hay un tema bastante fuerte y es que... Yendry Rojas, en el sector de María Auxiladora, ella atropelló, señores. Vamos a hacerles reencuentro por si ustedes no estuvieron pendientes en las redes sociales. Ella atropelló a tres personas que se encontraban en la calle del sector de María Auxiladora que estaban jugando tablero. Pero no obstante a eso, ese accidente se produjo porque ella estaba escapando de otro accidente que había cometido minutos antes en otra calle aledaña. El cual, lógicamente, pues, no le permitió, al andar corriendo, no le permitió ver que esas personas estaban jugando. Independientemente a lo que muchas personas hayan dicho, de que esas personas estaban en la calle, de que ellos debieron haberse puesto en las aceras. Ese no es el punto. ¿Estaban jugando en el medio de la calle? En el medio no, estaban debajo de una matita. No, estaban debajo de un árbol. Estaban debajo de un árbol. Exacto. Entonces, ahí viene el punto. Totalmente. Sí, porque dicen que como te doy la razón, te la puedo quitar. Hay muchas personas que no analizan las informaciones que van a decir o los comentarios que van a mandar a través de las redes sociales. Y lo peor aún, que independientemente al esfuerzo que realizó una persona, la cual le cayó atrás para que ella no se escapara, pues, independientemente de eso, pues, siempre como quiera, hizo su agresión de escaparse. Si ustedes pueden ver en el video, los movimientos que ella tenía eran como de braucona, de no me atrapen, déjenme. Y la gente que estaban alrededor ahí intentaron defenderla hasta que le dijeron, no, fue que atropelló a varia gente. Eso da pena. Eso da pena. Esa imagen a mí en lo personal. Mira la persecución que tuvo que llevar el señor del carro naranja para dar con ella, para dar con su paradero. Porque independientemente de que ella atropelló a la persona, ella no se paró para saber lo que estaba pasando. Ni siquiera para... Mira, mira cómo se lo llevó. Entonces, ahí resultó una persona fallecida, dos personas gravemente heridas, que están en un estado crítico actualmente. Y ella, bien, gracias a ti, en su casa. Ella pensaba que estaba jugando y cuando llegó, 100 puntos. Es que no es eso. Ella viene... fast foodie, mi amor ahí. Sí, ella viene de una persecución anteriormente a eso. Si pasa algo, si ella atropelló, tuvo un accidente anteriormente a eso, ¿por qué no se detuvo a resolver lo que pasa? Ella estaba bebida. No solo eso, lo más probable es que, en primer lugar, el vehículo no haya sido de ella. Segundo, no haya tenido licencia de conducir. Que ese es el punto. Entonces... El vehículo sí era de ella, pero no tenía licencia. Eso es lo que te digo. Entonces, viene al final a hacer la cosa mayor. No, no, no. De verdad que esto ha quedado, como dicen por ahí, en la mente de los dominicanos. Porque los familiares estaban pidiendo justicia, pero qué real sorpresa se dieron en el día de ayer cuando le dictaron medidas de coerción, pero qué tremenda medida de coerción en su casa. Domiciliaria. Ana, ¿qué te deja dicho eso, Ana? ¿Tú crees que hay recursos? No, ahí no solamente hay recursos, ahí hay poder. Ahí hay poder, ahí hay fuerza. Aclaramos que la gente está viendo el video, el video a veces que se ve, que se ve así, porque ahí fue el accidente. Exacto. Es correcto. Sí, porque es que fue demasiado fuerte ese accidente para uno estar mostrando ese tipo de imagen así. Entonces, hay que cuidar. Video fuente de AN7 también. Correcto. Agradecemos ese aporte. Así es. Entonces, hay que cuidar. De AN7 y algunos más. Sí. Eso es así, hay que cuidar el tipo de contenido que nosotros estamos suministrándole al público. Pero volviendo al tema, ahí se analizan varios factores. En primer lugar, ¿qué beneficio tiene la señora? ¿Quién es Yendry en sí? ¿Quién estuvo protegiendo a Yendry? ¿Cómo ella logró esa decisión? Esa medida de cohesión. lograr una... Aparte, teniendo pruebas de que hay pruebas palpables de un fallecido y dos personas heridas, que a la hora y punto que esas personas se levanten de sus camillas, puedan demandar directamente también. No, y no obstante a la posible demanda que le pueda, que Dios quiera que se paren de sus camas. Amén. Porque como esas personas cayeron, el Señor solamente le hace el milagro. No, el Señor los tiene hasta el día de hoy respirando. Que es mucho decir. Pero viene la pregunta, es la pregunta que todo el mundo se está haciendo actualmente en las redes sociales. ¿Quién es el padrino de Yendry? ¿Quién es el padrino del Palacio de Justicia? ¿Qué está? ¿Quién la cuidó ahí en la 27 donde la tenían atrapada? A mí lo que me da es que ella está con alguien. Y no con cualquier alguien, chamo. Ahí hay que saber con quién. Porque ella, ella tiene pinta de que, de que busca. No vamos a tipificarlo de esa manera, chamo. Porque realmente... Y anda con alguien, y anda con alguien que la cuida. Puede ser que ella tenga un sponsor. Lo que nosotros, lo que nosotros queremos es saber quién es ese alguien, si es el amigo, el amigo, o el amigo. Hay que ver. O un familiar también. Es muy buen amigo de ella. Puede ser un familiar. Un amigo. Un familiar. El amigo. Yo quiero saber quién es el amigo que por encima de las víctimas la mandaron a descansar, a comer, a dormir, a relajar, a bailar en su casa. ¿A bailar? En su casa. Claro, chamo, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y qué no se puede hacer en su casa cuando tú tienes una prisión domiciliaria que no te limite en lo absoluto de nada? No, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi casa. No. Eso no hay forma. Lo que sí es que esto es una, esto es una, nuevamente, es una muestra de lo que es nuestro sistema judicial. Esa es una muestra real y absoluta. Y venimos viendo eso, ese tipo de decisiones judiciales que se hace mucho tiempo. Para muestra un botón, el caso de David de los Santos. Para allá iba. Tan, tararantan. Tan, tan. Para allá iba. Entonces, estamos repercutiendo con los mismos casos. En lo mismo. Estamos premiando o no queremos tener inquilinos en las prisiones del país. Está muy llena. Lo que pasa es que le damos prisión domiciliaria, pero no hagamos nada. La dejaron en su casa para que el que la visita no sepa quién es en la cárcel. No, es que no. No, es que eso no se admite. Aquí yo vengo y me pongo en el lugar de sus familiares. De los familiares de las víctimas, no de Yendry. Si esa persona con 23 años, Yendry Rojas, con 23 años, no tenía en su cerebro el manejo, porque mucha gente dice que, ay, pero ¿cuál es el estado mental que tiene esa muchacha? ¡Ajá! ¿Y cuál es el estado mental que tienen los familiares ahora mismo? No, ¿cuál es el estado mental de la persona que está 7 metros bajo tierra hoy en día? No, ya ese no cuenta. Ah, no cuenta. Los familiares. Ah, no cuenta. Porque no es un ser vivo que fue asesinado próximo a su hogar. Te lo digo en el sentido porque ya esa persona no va a hablar. ¿Y los derechos humanos? Pero los familiares, los familiares de él sí lo están sufriendo. ¿Y los derechos humanos? Es que los derechos humanos ni siquiera se acordaron que tenían que pasar por ahí. Le dieron una bici y pasaporte sin derecho de regreso. Muy bien. Entonces, ahí viene nuevamente la pregunta. ¿Hacemos un teatro de todo lo que tiene que ver el caso Medusa, la Operación Falcón y todos los temas que ustedes quieran mencionar o de Brecht y bla, 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 todo lo que sean realizados en los últimos procesos judiciales? Pero este caso palpable, ay, ay, qué premio más bueno para su caso. Que fue lo mismo que el de David Los Santos. A los tres que tenían turbenes lo mandaron para su casa y los demás jódase. Y al quítame esta paja. Y los demás jódase. El raso, el cabo, los civiles, jódanse. Los hijos de nadie. Que se jodan toditos. Bien, gracias. Y por qué no a todos. Bien, gracias. Ay, ahí sí es bueno, papá. No, así no se puede. Entonces, señores, una vez más hay que decirlo. El sistema de justicia de aquí, de nuestro país. Totalmente lacerado. Está lacerado. Totalmente. Está podrido. Totalmente. No sirve, familia. Porque si yo tengo una situación como esa, ¿a quién ustedes creen que yo voy a acudir? No. Yo voy a acudir a yo buscar mi propia justicia. Y después dicen que el ser humano no se puede buscar la justicia por sí sola, que hay que dejarse las autoridades. Pero, ¿a cuáles autoridades? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez tú la has visto? ¿Qué es eso? No, mejor. A lo que hacen allá antes en las calles. Ah, no, 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 no. Eso solo de dámelo 100 pesos y te dejo. Oye, no, no. No, así no, señores. Estamos mal como sociedad. Lamentablemente, así no podemos continuar manejando nuestro sistema. Y para muestra un botón es que nuestro sistema de justicia, el que tiene que ver por ti, por mí, por el país, por todo, señores, está podrido. Totalmente. Entonces, hay que abrir mucho los ojos, familia, porque lamentablemente estamos así, miren, con las manos atadas. Estamos solos en este sistema y hay que saberse manejar. Lamentablemente. ¿Y que dejen la justicia? ¿A quién? Adiós. Dáselo a Dios. Porque no hay otra cosa que podamos decir, muchachos. Mira, muchas personas o pensamos que es cierto, Dios está ahí todo perfecto, pero no todos piensan igual. Tú supiste. Porque hay personas que la cogen bien personal. Tú supiste. ¿Y tú sabes lo que eso repercute, verdad? Por el momento tiene un mes de prisión domiciliaria. Por el momento. Después que la gente se le olvide, ella vuelve a estar en la calle. Pero, ¿y qué es lo que te estoy diciendo, chama? Es que eso es algo momentáneo. Ella se fue a dormir para su casa. Levántate la hora que te dé la gana, no tengas que salir a trabajar. Los cuartos te van a llegar a tu casa porque tu chulo, tu amante, tu marido, tú quien sea, te lo va a llevar a la casa. Porque de algo sí podemos estar seguros. Es de que alguien está encubriéndola a ella y de que una mano poderosa pues dio el visto bueno de que, ay, muchacha, hombre, tú no lo hiciste de maldad. Pásate para su casa y descansa un chinchin. Eso fue sin querer. No me jodas. Sin querer hay uno muerto y los otros pagando facturas en un hospital. Lamentablemente. Señores, como dicen por ahí, nuestras condolencias para los familiares de la víctima que hoy está, lamentablemente, siete metros bajo tierra. Pronta recuperación para las dos personas que todavía siguen en estado crítico. Y como dicen por ahí, el ojo nada malo conoce el amo. Pues en esta ocasión investiguen bastante bien qué pasó con esta chamaca que a sus 23 años todavía no tiene un cerebro bien puesto para poder manejar sus decisiones. Y tiene una muerta en su costilla. Y ya tiene una encima de ella. Así, que investiguen bien qué está pasando por ahí. ¿Quién está escudando a esta persona? Y hagan justicia por sus familiares. Porque las cosas, al buen dador es el que todas las cosas le sorprende, todas las cosas se le salen fácil. Pues ustedes están sufriendo por la muerte de su familiar y así no se puede avanzar. Volvemos en breve. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!